¡Hey! Hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y son 5 consejos básicos para mejorar vuestros cosplays Son cosas sencillitas que he ido aprendiendo con el paso del tiempo en el mundo del cosplay y que espero que os sean de ayuda Número 1 La planificación Yo soy una persona muy desorganizada, pero muy desorganizada y esto me ha costado años de comprender pero cuanto mejor te organizes el cosplay, mejor te va a salir A fin de cuentas es algo en lo que vas a invertir mucho tiempo vas a invertir dinero y vas a invertir material así que vas a querer que salga lo mejor posible Por ejemplo yo me estoy haciendo ahora mismo el cosplay de Tracer, de Overwatch y lo primero que hice fue coger una libreta y desglosar el traje en las distintas partes que tiene por ejemplo la chaqueta, el reactor, las pistolas, los leggings y apuntar el material que iba a necesitar para cada una de las piezas del cosplay De esta manera también me iba haciendo como un pequeño presupuesto para no pasarme porque yo es que enseguida me paso yo no sé qué me pasa con el dinero que me... Buena Dentro de la planificación lo mejor es buscar tutoriales y saber qué materiales vas a utilizar sobre todo puedes preguntar o puedes buscar referencias de cosplayes que hayan hecho ese traje antes que tú para ver cómo han solucionado ciertos problemas y no sé si lo he dicho antes pero cuando compras material compras siempre un poco de más si quieres hacer pruebas o si te equivocas en alguna parte siempre puedes rectificar y siempre vas a tener las espaldas cubiertas si has comprado un poquito de más no me refiero a que si necesitas un metro compres tres que alguna vez os ha pasado que estéis haciendo yo qué sé una chaqueta para un cosplay y os faltan 20 centímetros porque habéis hecho la manga demasiado corta pues con un poco de material de más tenéis la posibilidad de repetir esa pieza Número 2 aunque el punto 1 ha sido bastante extenso Estiliza bien tu peluca no cojas la peluca de la bolsa simplemente y te la pongas tal cual porque no suele ser nada favorecedora lo mejor es recortar un poquito el flequillo tratar de imitar el... evidentemente es un cosplay y estás tratando de imitar un personaje pero aparte de tratar de imitar el peinado del personaje haz que te siente bien a la cara las pelucas cortas por ejemplo tienen muchos mechoncitos si te enmarcan la cara siempre va a quedar mucho más mono si no sabes hacer por ejemplo las pelucas que tienen pinchos busca tutoriales sobre cómo hacer para que queden bien limpitos y bien bonitos pero en general dedicarle tiempo a estilizar bien una peluca te va a dar muchos puntos en el traje final en la impresión final del cosplay porque a fin de cuentas la mirada va primero a la cara y en las fotos también la mirada va primero a la cara el resto del cosplay si es un cosplay muy impresionante evidentemente va a lucir pero cuanto mejor a no ser que lleves un casco o algo que te tape la cara cuanto mejor lleves la peluca más te va a lucir el traje número 3 hazte las cejas evidentemente esto depende de cada uno cada cual tiene la decisión sobre su cuerpo y sobre depilarse las cejas o no pero sí que es verdad que cuanto más finas y más arregladas tienes las cejas más fácil es cambiarles tanto la forma como el color para caracterizarte como el personaje en cuestión del que vayas a hacer cosplay en general la caracterización del rostro y del maquillaje es muy importante en cosplay y siempre hay que tener en cuenta que hay que exagerarlo un poquito más de lo que lleves en el maquillaje de tu día a día porque en fotos y en vídeos el maquillaje exagerado se va a ver como maquillaje normal si puedes, yo todavía no sé hacerlo bien pero si puedes aprender contouring, se dice así, contouring usar sombras y luces para cambiar la forma de tu cara eso también ayuda un montón en general cualquier técnica de caracterización que puedas aplicarte te va a ser muy útil si te puedes poner lentillas, que no todo el mundo puede invierte en lentillas de colores investiga a ver cuáles quedan mejor, cuáles son más cómodas pero lo de las cejas va en serio cuanto más puedas modificar tu cara, más vas a poder parecerte al personaje así que las cejitas, cuanto más guaditas, pues a mí mejor cuatro, cuatro detalle y dale realismo en los trajes si vas a llevar una armadura, cuanto más cochina esté, mejor si haces un envejecimiento o alguna marca de sangre que parece que acabes de salir de una batalla va a quedar mucho más realista que llevar una armadura totalmente limpia y totalmente plana si puedes escoger las telas adecuadas para cada traje, mucho mejor piensa en la época piensa en la época del personaje en el tipo de tela que llevaría ese traje por mucho que haya una tela mucho más bonita que quieras utilizar si no es la adecuada para el traje yo me decantaría siempre por la que fuera más adecuada evidentemente aquí cada cual tiene su estilo pero creo que darle realismo a los trajes es una manera de que la imagen final sea mucho más convincente cinco plancha plancha sobre todo las costuras interiores tal cual lo cosas, abres la costura y le pasas la plancha porque de esta manera va a sentar mucho mejor al cuerpo no se van a ver arrugas feas va a quedar mucho más bonito y el día del evento o el día de antes del evento plancha el cosplay completo antes de llevarlo porque si has estado trabajando durante meses en algo que te hace tanta ilusión que menos que llevarlo bien ¿no? si vas a un evento fuera de tu ciudad metes la ciudad metes la ciudad de la maleta metes el traje en la maleta y lo sacas el día del evento y está súper arrugado no luce absolutamente nada si le pegas una planchadita es que no cuesta nada son cinco minutos ya luce bien para todo el día va a quedar mucho mejor en fotos y te vas a sentir mucho más a gusto llevándolo y como último consejo que ya se me ha salido del top 5 este ya es consejo os vais a reír de mí ¿vale? duerme bien el día del evento esto no lo hace nadie esto yo llevo seis años en el mundo del cosplay y creo que solamente he dormido bien antes de dos eventos y era porque tenía los trajes ya terminados de eventos anteriores porque todos nos pasamos cosiendo el traje hasta las cinco y media de la mañana hasta las seis, hasta las siete hasta las diez de la mañana en el mismo evento y claro vamos al evento con unas ojeras con un cansancio que no luce nada el traje yo estoy aprendiendo a ceder si no llego a tiempo para llevar un cosplay a un evento no voy a anteponer un hobby a mi salud no voy a estar tres días sin dormir por querer estar cosiendo sencillamente cojo ese proyecto y ya lo llevaré en el siguiente evento ya lo llevaré en el siguiente concurso si es algo importante para ti lo mejor es que te lo organizes con tiempo y que sepas que a última hora no se hacen las cosas bien porque vas a perder tiempo vas a perder material vas a hacerlo mal y algo en lo que has estado trabajando tiempo y que te hace ilusión llevar y que te hace ilusión vestir lo vas a llevar a desagusto y lo vas a llevar mal cosido tienes que saber cuando parar dentro del evento evidentemente que no se te olvide comer que no se te olvide de ver a muchos se nos olvidan estas cosas sobre todo si vamos a algún concurso yo hay veces que he ido a un evento he subido a un concurso y hasta las seis de la tarde no he comido nada porque estaba muy nerviosa o porque tenía muchas cosas que hacer o porque tenía que coser los botones que no había cosido a la noche anterior y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así, si os ha sido útil compartirlo, darle like y suscribiros por alguna parte de aquí abajo ya no sé dónde están los botones espero que os haya gustado mucho y nos vemos dentro de poco porque quiero volver a retomar este canal me gusta hacer vídeos así que voy a ver si y puedo tener un poco de continuidad ya te voy sale la basura de fondo o sea, tu casa esa es la basura del cuarto de Silvia que llevo ahí varios días fuera en el pasillo en una zona común y no la recoge y no la recoge